Alfonso Cuarón consigue poner en el centro del debate la transparencia y rendición de cuentas en materia de política pública en México. Respecto de las preguntas que el ciudadano Alfonso Cuarón hiciera a través de diversos medios de comunicación, estas respuestas podrán ser consultadas a partir de esta misma tarde. El gobierno de la República reitera la renta petrolera queda en manos del Estado tras las leyes secundarias de la reforma energética. Establecer un régimen fiscal competitivo para el sector de energía con el objetivo de promover mayor inversión y crecimiento. El Plan Nacional de Infraestructura, un mejoral para un mal mayor de la economía que no crece. La cuestión está en que no tenemos que irnos tampoco así tan fácil a pensar que ya todo se va a solucionar con un programa de tanta inversión. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevar los asuntos de interés y de su dinero en español. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Les recuerdo que hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. No hay plazo que no se cuida. Y unas horas antes del primero de mayo, día del trabajo y por tanto feriado en nuestro país, el presidente de la República envió al Senado el documento que contiene las propuestas de leyes secundarias de la llamada madre de todas las reformas, la que contiene la modificación a la política energética en México. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, subrayó en este contexto que la renta petrolera seguirá en manos del Estado mexicano. Los principios rectores de este trascendente paquete de reformas a la legislación secundaria en materia energética son los siguientes. Se reafirma el principio constitucional que la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la nación. El segundo es la libre concurrencia y la competencia entre empresas del Estado y particulares en todas las actividades, tanto en la exploración y producción, transformación logística y electricidad en beneficio de los consumidores. La única excepción es la venta al público de gasolinas, cuya apertura se hará con gradualidad conforme se vaya construyendo la infraestructura que se requiere y se vayan dando las condiciones efectivas de competencia. El tercer principio que anima este paquete es el fortalecimiento de las empresas públicas y de los órganos reguladores. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la Secretaría de Energía. El cuarto es el énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso de adjudicación y administración de los contratos inherentes a las actividades extractivas de los hidrocarburos. El quinto es la protección al medio ambiente y el fomento de las energías limpias. En cuanto a los contratos, los aspectos más relevantes, particularmente de los contratos de exploración y extracción, conocidos como en el decreto constitucional como contratos de utilidad, de producción compartida, así como de licencias, se establece el principio de que todos los contratos serán adjudicados por licitación pública y el criterio de adjudicación será para el participante que ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado mexicano. En materia de contratos, se aplicarán cinco reglas de transparencia. Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. Los contratos contendrán cláusulas de transparencia para que puedan ser consultados por cualquier interesado. Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del Estado. Serán públicos también los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso y destino que se les dé. Por otra parte, habrá pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que decisiones discrecionales se concentren en una sola autoridad. Las causales que podrían provocar que el sector empresarial les sea rescindido el contrato están claramente definidas. Por ejemplo, el incumplimiento de la firma postulante en el rubro de la exploración. Otro es que la empresa presente documentación falsa con el propósito de obtener la autorización de los contratos respectivos. Desde luego, el incumplimiento de pagos al Estado mexicano convenidos. Que como parte de los trabajos haya afectaciones a las personas y también al medio ambiente. Y finalmente, que haya desacato a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Destacando que en todos los casos, las iniciativas se apegan de manera puntual a lo dispuesto en el texto constitucional y en los artículos transitorios aprobados por el Constituyente Permanente en diciembre del año pasado. En primer lugar, establecer un régimen fiscal competitivo para el sector de energía con el objetivo de promover mayor inversión y crecimiento, asegurando que los mexicanos sigamos recibiendo la renta petrolera en su integridad. Segundo, fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que puedan ser más eficientes, incrementar su productividad y ser empresas más competitivas. Y tercero, asegurar una transición fiscal ordenada. Que asegure que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones esenciales en materia de inversión pública, de salud, de educación pública, al tiempo que se promueve la mayor inversión en el sector energético y se crean mecanismos permanentes de ahorro de largo plazo, derivados de la renta petrolera, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y a mediados de esta semana, el cineasta mexicano ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, hizo públicas 10 preguntas al presidente Enrique Peña Nieto sobre la reforma energética que fue en materia de trabajo de los medios a lo largo de los últimos días. La nota, sin embargo, la dio el gobierno de la República. Le contestó. Una vez que el paquete de iniciativas de reforma a las leyes secundarias en materia energética ha sido enviada al Congreso de la Unión para su discusión y reflexión, el presidente de la República ha instruido a efecto de que se cumpla el compromiso contraído respecto de las preguntas que el ciudadano Alfonso Cuarón hiciera a través de diversos medios de comunicación. Estas respuestas podrán ser consultadas a partir de esta misma tarde en la página de Internet reformaenergetica.gov.mx Y ciertamente, como lo dijo el vocero de la presidencia, las respuestas puntuales, las 10, a las 10 interrogantes, están en esta página que ve usted en pantalla, www.reformaenergetica.gov.mx, que está desde luego a la disposición de quien quiera consultarlo. Es tiempo de hacer una pausa, vamos a regresar. Es breve, le recuerdo que redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15.